Mette Marit se encuentra disfrutando de unos días de sol y playa, y no, no en Noruega. La princesa ha elegido nuestro país para pasar unos días de asueto. Acompañada por su madre, Marit Tiesem, y un grupo de amigos, la heredera se encuentra en las costas de Cádiz. El pasado viernes, la futura reina de Noruega estuvo almorzando en uno de los restaurantes más cotizados de la comarca de La Janda. Hablamos de El Timón de Roche, ubicado en Conil de la Frontera. Tras darse un baño en la playa de Roche, una de las mejores de Cádiz, Mette Marit y sus acompañantes se dirigieron a este restaurante que cuenta con un espectacular mirador en un acantilado. El local lo regentan los hermanos Pepe, María y Paco. Con este último ha hablado Vanitatis para concocer más detalles acerca de la visita de la princesa. La princesa y sus cuatro acompañantes ocuparon una de las mesas del restaurante y degustaron la gastronomía local. Comieron pescado a la sal y cosas típicas de la zona como langostinos y gambas, cuenta un orgulloso Paco, que le pidió a la futura reina de Noruega que firmara el libro de honor, a lo que ella accedió de buen grado. Tampcoco tuvo problemas en hacerse una fotografía con Paco y sus hermanos. En la imagen podemos ver a la princesa en un primer plano luciendo un vestido de topos de Zimmerman, el mismo con el que la vimos durante sus vacaciones en México el pasado mes de abril. A su lado aparece su madre, con vestido azul y blanco y gafas de sol. Del resto de los acompañantes desconocemos la identidad, aunque queda claro que Aacon no acompañó a su mujer en esta escapada. Se mostró muy natural y simpática, cuenta Paco, que se encuentra disfrutando de unos días de sol y playa, y no, no en Noruega. La princesa ha elegido nuestro país para pasar unos días de asueto. Acompañada por su madre, Marit Tiesem, y un grupo de amigos, la heredera se encuentra en las costas de Cádiz. En una de las mesas del restaurante y degustaron la gastronomía local. Comieron pescado a la sal y cosas típicas de la zona como langostinos y gambas, cuenta un orgulloso Paco, que le pidió a la futura reina de Noruega que firmara el libro de honor, a lo que ella accedió de buen grado. Tampcoco tuvo problemas, el pasado viernes, la futura reina de Noruega estuvo almorzando en uno de los restaurantes más cotizados de la comarca de la Janda. Hablamos de el Timón de Roche, ubicado en Conil de la Frontera. Tras darse un baño en la playa de Roche, una de las mejores de Cádiz, Mette Marit y sus acompañantes se dirigieron a este restaurante que cuenta con un espectacular mirador en un acantilado. El local lo regentan los hermanos Pepe, María y Paco. Con este último ha hablado Vanitatis para concocer más detalles acerca de la visita de la princesa. La princesa y sus cuatro acompañantes ocuparon en hacerse una fotografía con Paco y sus hermanos. En la imagen podemos ver a la princesa en un primer plano luciendo un vestido de topos de Simerman, el mismo con el que la vimos durante sus vacaciones en México el pasado mes de abril. A su lado aparece su madre, convencida.